chicos que tal como están que me ganan con un nuevo vídeo para el canal y hoy hoy chicos estamos en minecraft episodio número 20 chicos y vamos a continuar lo dejamos en el episodio pasó en el episodio pasado hicimos varias cosas buscamos la aventura y nos encontramos con esto vale perfecto justamente aquí en estas coordenadas que están por acá en esta situación y bueno perfecto excelente fíjate tú a ver fíjate y un comando y que decía f3 más 1 que hacía profile y de f2 f3 más 2 fp ok no sé no entendí bueno en fin muchas cosas que tendré que leer después fuera de cámaras lo acabo de ver ahorita mismo entonces bueno chicos es decir que me preparé un poquito tampoco tanto este simplemente busqué lo que creía a priori de lo que podría ser útil por ejemplo un poquito de tronco de roble este carne de bistec un arco no me hice flechas estas son las que tenía ya en el inventario y bueno me quedé con las armaduras que tenía y con el pico que ya tenía esta semilla no la necesitamos y bueno tenemos un hornito por aquí y un poquito de lingotes de hierro por si acaso no llega a haber allí en esa zona entonces bueno vamos a caer de una vez por todas por acá aquí mismo excelente fácil sin ningún tipo de problema caemos poco a poco fíjate tú que ok 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 aquí nos va a recibir nuestro amigo el el zombi este hijo de su mamá y fue tu mamá y fue tu mamá y fue tu mamá y fue tu mamá vale excelente bueno me iba me iba a que el agua sigue cayendo bueno pues nada yo voy tranquilazo yo voy relajado este por la vida ok bien perfecto no voy a necesitar el hacha entonces voy a quitarle y poner este lo que viene siendo una antorchita vale bien perfecto excelente aquí vemos podemos ver este un poquito de de piedra de del agua y de todo eso obviamente lo que esperamos dentro de una mini bueno este este comienzo puede haber sido un poquito brusco para el cerebro así que déjenme ponerlo un poquito en contexto chicos este fíjate lo primero que vamos a necesitar va a ser un pico no sé por qué rayos no tengo un pico a la mano sea que falta de o sea la verdad pensé en todo menos en un pico no puede ser para mi buena suerte pensé en hacerme picos de repuesto de hierro que bueno este en vez de repuesto va a ser el único que vamos a tener bueno y el hacha que me acabo de quitar pues era útil a la madre de verdad tengo que ordenar todo esto aunque llevarle perfecto todo lo que tengo a la mano ahora parece ser útil parece en teoría tal vez a lo mejor es posible pero bueno aquí hay un murciélaguito que anda pastillando si sigue pastillando lo voy a aniquilar de verdad porque si no este o sea ya sea suficiente suficiente murciélaguito suficiente bien perfecto vamos a obtener lo que viene siendo un poquito mucho de carbón oye parece que no pero va a ser este súper necesario porque no me fijé que tuviera carbón en el inventario para crear más antorchas ahora que lo pienso pensé en todo menos en picos y antorchas para mi buena suerte tenía el material para hacernos un pico de hierro y también para mi buena suerte ya tenía antorchas a la mano entonces pues nada perfecto a ver por aquí en esta zona y un pasillo que nos lleva para acá abajo bueno pues nada este todavía seguimos en la grieta eso está cool es tan chévere y bueno seguimos en la cripta dame tu cosita rap rap bien perfecto echar agüita aquí vale perfecto excelente a ver a ver que esto no sea tan profundo como yo pienso a ver ojalá que no ahora el esto es profundísimo hermano 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 wow brother esto es bar bárbaro 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 de verdad no me esperaba tener sinceramente no me esperaba que esto fuera tan profundo bueno brother voy a tengo miedo tengo mucho miedo entonces me gustaría picar a la vida la vaina ok bueno bueno pues a ver qué por ahí no sé qué hay por ahí no sé no sé si por acá vender un zombi o algo parecido tengo miedo estoy oyendo un zombi por esa zona y prefiero prefiero mantenerme aquí sabes es lo que yo prefiero bueno pues nada voy a agarrar este este poquito de hierro por favor que no caiga nada extraño vale perfecto estoy estoy con el chip a muerte chicos con el chip a muerte bueno pues nada hay un poquito más de agua este parece ser que el universo el universo quiere conspire y desea que yo haga ok mira ahí vi no sé si un creeper o algo parecido a la madre wow wow que sexy bueno pues nada vamos a bajar entonces poco a poco mira sé que por ahí ay diosito mío ay diosito mío ay diosito mío no 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 menos mal que corrí hermano menos mal que corrí porque si no este tuviera sido feito para mí para mi persona hubiera sido horrible horripilante bueno pues nada aquí hay un creeper que que bueno la verdad me gustaría aniquilar de de una manera fácil así para toda la familia pero parece ser que el agua lo está enviando para 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 lejitos lejitos bueno perdón ajá aniquilado uy 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 cuidado 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 con ese creeper vale pues nada vente para acá de para acá hijo de perra quiere jugar tiro al blanco todo más vente 20 20 llégate 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 ajá yo te pego yo te pego yo te pego vente para acá ok estoy un poquito vino lo perdón ajá vale excelente no tengo más flechas excelente hermano excelente vamos a recoger nuestras flechitas claro que sí que están por aquí este tengo un poquito de miedo aquí creo que hay un esqueleto hay un esqueleto por ahí hay que tener mucho cuidado hay que ir este como que avanzando pero poco a poco sabes este vamos a crear nuevos antorchitas claro que sí todas las posibles habidas y por haber y bueno nada este podemos crearnos más si podemos crearnos más claro que sí para algo me cree todo esto entonces bueno más crearnos todos los palos posibles y solamente algunas antorchas más algunas más tampoco nos vamos a gastar todo el todo el todo el carbón ahora bien esto está profundo no lo siguiente entonces bueno fíjate para evitar este problemitas este vamos a hacer esto vale excelente ay perdón esto debo quitarlo vale perfecto ok nice eso es perfecto perfecto excelente así ya no hay tanta agua aquí que puede ser un poquito fastidiosa y bueno este voy a quitar esto y poner esto aquí un poquito la mano simplemente para estar aquí verdad o sea un poquito ajá vale si hago así me voy aquí y si hago así me voy a la antorcha que es interesante sabes es cool es cool es cool yo creo que y así este vamos bien vale perfecto vamos a recolectar lo que viene siendo un poquito de hierro que igualmente nuestra nuestro objetivo al ir a minas no es tampoco derrotar tantos bosses sino si ok cuidado cuidado ok vale ok vale ok cuidado hermano cuidado hermano cuidado hermano ok 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 vale perfecto nice aquí abajo hay algo no no hay nada interesante vale perfecto excelente hay algo por ahí no hay nada por ahí no hay nada por ahí no hay nada por ahí vale vamos a poner un poquito de esto es que suena por todas partes estos bichos de bichos de verdad espada en mano espada en mano y hay algo ok y sólo hay una y tengo miedo tengo miedo hay un zombi aquí o un creeper o algo o algo así no no hay nadie no hay nada aquí vale perfecto hay que ir con cuidado chicos tampoco ir ok con razón mira nuestro primer zombi acuático sensacional sensacional de que lo hayamos escuchado vale perfecto es decir no podemos meternos a estas aguas porque de seguro van a salir más zombis acuáticos sabes entonces bueno pues nada fíjate vamos a grabar lo que viene siendo las las coordenadas actualmente simplemente para tenerlas un poquito lo que viene siendo a la mano bien perfecto creo que hay por ahí también un poquito de hierro claro que sí me dice ahora le ok menos mal que esta vez me moví que no di tantas vueltas porque si no creo que hubiéramos lo hubiéramos palmado también aquí vale perfecto excelente excelente chicos excelente bueno 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 parece ser que tenemos aún ser que va a lanzarme flechitas ok vale perfecto excelente muerte 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 vale perfecto excelente estamos aquí dominando todo chicos bueno pues nada el tema es es no es moverse hacia lo loco bueno más que moverse a lo loco es que cuando oigas un creeper este este corre hermano no 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 utilices el el escudo y hay un diamantito que sexy diamantito por dios esto es mío hay sí que sexy oye se siente rico se siente rico le no me siento rico bueno pues nada vamos a obtener esto vale perfecto excelente en creeper por ahí y tener cuidado con ese bicho con ese marrano mira lo voy a matar hay dos creeper no los creeper si hay dos creeper bueno pues nada hay que aniquilar a este vale perfecto esto así y épale 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 tampoco tampoco así tampoco así tampoco te comportes así brother bueno para mi buena suerte tengo mucha comida aquí pues estoy dispuesta para nosotros y bueno tenemos ahora un poco más de oro claro que exista vale perfecto déjame iluminar esto para mi buena suerte también tenemos muchas antorchas que bueno por cierto déjenme ahora después para que no se me olvide recolectar lo que viene siendo este diamantito por acá vamos a grabar lo que viene siendo las coordenadas en las que estamos actualmente vale perfecto excelente y vamos a seguir recolectando un poquito más de oro porque el oro me parece interesante porque me gustaría creer que nos creáramos nuestra primera manzana de oro sabes este también me gustaría encontrar lava ahí se me había olvidado porque habíamos visto lava al inicio y la podíamos haber convertido en oxidiana o poder haber habido a poder haberla llevado este en un cubo de hierro que creo que hubiera sido más fructífero llevarla como oxidiana puesto que deseamos llevar varios bloques de oxidiana este es mejor eso bueno pues nada vamos a ver ajá llégate llégate perfecto excelente este sé que por aquí debe haber otro creeper claro que sí así que sin miedo al sin miedo al éxito vamos a iluminar esto vale perfecto que se venga que se venga vale nice ok viene viene por ahí vale nice perfecto excelente 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 bien nice y ese salto no era automático chicos cuando echaba para atrás salta automáticamente no creas que que salta automático por el micro que sí tengo lo que tengo los saltos automáticos eso es cierto pero pero esta vez no cuando voy hacia atrás no se activa automático eso es algo que se tiene que saber pues o sea bueno en fin a ver yo los pros utilizan el salto automático chicos es lo que a mí me gustaría saber ahora es decir porque parece porque da la sensación de que sí de que lo utilizan automático ok 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 vale perfecto excelente menos mal que utilizamos el escudo y nos fuimos hacia atrás luego utilizar el escudo pero después dije no hermano vamos a ir hacia atrás porque si no el el bicho este nos explota en la cabeza entonces bueno perfecto menos mal que que nos cubrimos las espaldas de esa manera y listo perfecto no bien excelente vamos a ir para acá ok cuidado que escucho algo ok vale perfecto excelente eso 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 perfecto tremendo recteo la que vamos a hacer chicos me siento poderoso bueno este este vamos a poner esto acá vale excelente con mucho cuidado meganio que siempre cuando encuentras diamantes es cuando la palmas oye si eso es verdad cada vez que encontramos diamantes la empezamos a palmar porque la lo hacemos horrible entonces quiero que esta vaina parezca una discoteca toda iluminada ah bueno mentira las discotecas tienen que si son las oscuras sabes pero bueno en fin esto no es una discoteca para adultos esto es una discoteca para niños así que todo iluminado papá vale excelente bien perfecto entonces lo que vamos a hacer es recolectar esta esta redstone claro que si bien bien un zombie hay que se venga hermano ya acabo de enfrentar un creeper un esqueleto y tú eres una y tú eres la versión débil de tu de tu hermano acuático entonces bueno no pasa nada bien perfecto vamos a recolectar lo que viene siendo bueno recolectando este comer bistec bistec de vaca de nuestro ganado y tengo miedo cuidado ok 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 20 20 20 20 20 llégate llégate te asusté te asusté verdad te asusté vete para la verga bueno en fin este después de la verga mierda sigues ahí bueno en fin tomo vex tomo vex excelente hermano vamos a lanzarnos un poquito lo que viene siendo para acá te imaginas que venga un no 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 da miedo te imaginas que venga un creeper así de la nada y se mete ahí conmigo y explote no no hermano eso eso sería muy xd muy muy mal muy mal por la parte de 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 minecraft de verdad si si me llega a hacer eso si me llega a hacer eso eres un desgraciado minecraft si me haces eso eres tremendo desgraciado bien perfecto vámonos entonces ya que jugamos con los sentimientos de minecraft hay que aprovechar por el papá pero esta vaina está profunda dios santo dios santo señores este como que no tengo muchas ganas de ir por acá sabes es como que es como que tengo ganitas es de de abracitos y esa vaina no a mira encontramos un poquito más de oro vale perfecto vamos a picar el lorito a mira tenemos más redstone por allá lo que a mí me gustaría a ver un mejor oye qué interesante interesante imagina que caemos en algo de lado aceremos xd mira creo que encontré más oro por allá lo ven y esto es oro ay dios santo pero wow wow chicos bueno tenemos oro literalmente puede ser porque estamos cerca de lava y todos estas antochas son mías dios santo dios santo pero estoy loco y loquísimo hermano porque usa tantas artes bueno es verdad que el sitio gigante eso es cierto bien perfecto vamos a subir para acá a ver si logramos un poquito más de esto mira la próxima me va a llevar 64 de carbón porque sinceramente después de tanto dios santo o sea que plagué todo esto de antorchas de una manera que me quedo así como que guau hermano no satisfecho sino raro me siento extraño me siento como que como que un colonizador sabes es como esta zona antes era de los zombies de los creepers de los esqueletos y actualmente estamos espartiéndola guau guau hermano si no lo obtuve pues no lo obtuve no pasa nada este del resto tampoco es que no no tampoco es que lo necesitemos actualmente porque ni siquiera tenemos slime para lo que yo quiero yo quiero la redstone simplemente para hacerme una puerta automática chicos este simplemente para eso que bueno también lo vamos a necesitar para lo que vienen siendo las pociones ahora que lo pienso para potenciarlas o algo parecido verdad creo que parece para eso era era la redstone fíjate ahí hay lava entonces para eso fue lo que vinimos que fíjate de aquí tenemos también lapis lazuli que por cierto tampoco creo que no piqué la que estaba por allá pero bueno en fin ya me da flojerita ir para allá no mentira vamos a ir para allá para simplemente ver qué onda bien perfecto tenemos más oro que por cierto nos falta ok llégate llégate ok hay diamante por ahí y acabo de verlo acabo de verlo brother gracias gracias jesucristo por ayudarme vale excelente vete para acá vete para cá vete para acá 20 para acá excelente hermano sufre ante la potencia de meganium games a ver voy a activar lo que viene siendo el una captura de pantalla claro que sí para que se vea dónde picamos el oro y bueno pues nada esto simplemente lo hago por si acaso llegan a aparecer desgracias que yo espero que no porque ya hemos aprendido nuestros errores y es que si hoy es un creeper meganium corre corre no sé si se dieron cuenta pero hace poquito cuando nos había aparecido un creeper así de repente por la espalda nosotros buscó yo puse el escudo y después mi mente me dijo no me gané tienes que correr y empecé a echar unos pasitos para atrás y creo que esos pasitos no sé yo pero nos salvaron la vida chicos que tranquilo que ya vamos a picar el diamante tú tranquilo yo nervioso y luego vamos a picar la lava tranquilo hermano tranquilo todo controlado todo controlado brother bueno te imaginas que no tenemos espacio para los diamantes no no me quedaría así como un poquito aquí de bueno lo loco sería que ahorita vamos a picar este este oro vale perfecto excelente lo loco sería ahorita que no encuentre los diamantes te imaginas o que venga un creeper y se nos meta aquí y no tengamos a dónde huir me quedaría un poquito aquí de si ahora tengo miedo vale perfecto vamos a entonces abrir un pequeño espacio para bueno es que este espacio para correr es unidireccional es que si viene un creeper por aquí no hay nada que hacer nada nada que hacer chicos nada bien pues nada vamos entonces a lo que viene siendo a picar lo que viene siendo el el diamantito ese que está por ahí estaba en nuestras narices bueno más que nuestras narices estaba en lo oscurito no lo veíamos ahora hay más diamantes sí dios dios pero qué rayos chicos bueno en fin vamos a picar esto hay que sensacional oye qué chévere qué chévere qué chévere está está cool así sí me gusta agua maincra o sin en a maincra mamama maincra excelente oye brutal 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 hermano tal a ver vamos a agarrar esto y cuidado que este no sea el diamante que yo creía que era o sea capaz es otro nuevo que no había visto dios santo y o sea hablando que el diamante andaba frente a nuestra nariz y no lo veíamos vimos hacia arriba y había otro diamante que es loco chicos que es loco bueno estoy picando aquí para para ver si había más pero parece que no parece que no hay más bueno no hay más nada este dónde está el diamante que picamos ya no lo llevamos no verdad o sí o no o sí o no o no o sí no sí verdad que lo que es que no no recuerdo haberlo recogido será que está enterrado bueno no es que no es imposible que sentir un diamante en esta grava de verdad es imposible 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 que por cierto esta grava este luego o sea la guardo simplemente para cuando vayamos a necesitar pedernal y quizás no tengamos este qué pasó ya no tenemos espacio bueno no quiero pólvora la verdad no quiero pólvora sinceramente la pólvora para qué hermano para qué para pinche tnt no la pólvora sirve la pólvora sirve para para las pociones chicos se me olvidaba vamos a quitar la carne podrida que es así que no sirve para nada a no ser que sirva para pociones también te imaginas sería muy xd la verdad pero bueno en fin tenemos esto 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 perfecto excelente y vamos a aplicar este diamantito dios santo chico le estamos espartiendo brother partiendo pero de la buena manera para el excelente te imaginas que vengo un esqueleto gigante y no nos enrique aquí de verdad sería muy xd bueno en fin hermano pero esto es una barbaridad dios santo esto se viene me gane un full full diamond dios santo esto sería brutal brutal chicos lluvia de diamantes me encanta me encanta chico tenemos 13 diamantes mientras más me la hay más me crece dios santo hermano bueno en fin vamos a lo que acaba de hallar un atajo rápido ahí que me que me queda así como que a mira ahí está es literalmente presionando el teclado numérico para para saltar a una de un arma otra pero bueno yo uso la ruedita del mouse chico ustedes que usan el teclado numérico o la ruedita del mouse para para cambiar entre armas así súper rápido bueno supongo que los más experimentados ya tienen así tipo mire hermano este yo tengo un atajo en el mouse que mi mouse es gamer que bueno el mío creo que también lo es este no no lo tenía pensado utilizar para para videojuegos tipo minecraft y cosas así o sea porque yo no suelo jugar videojuegos empecé este simplemente este fue porque este me lo compré simplemente para subirlo al canal obviamente y yo dije mira hermano ah bueno también yo he hablado de esto yo he hablado ya de esto que es que este tenía cierta espinita porque antes no podía jugar minecraft empecé porque no tenía buena pc y tal y yo vi yo aquí vi mi oportunidad chicos ajá me gané y cómo fue que te compraste esto de dónde sacaste en capital a bueno chicos este yo encontré un trabajo de profesor de programación para chamos para para niños niñas y adolescentes y bueno pues nada este uno de los pagos fue bueno con el pago que me dieron me dieron tipo yo que sé 15 dólares por clase o algo parecido entonces para ese momento hice cuatro clases a mira que hay la vida a bueno podemos tratar de crear un poco de oxidiana sabes entonces bueno hay que tener un poco de cuidado un poco de cuidadito mira si si llegamos a tener un poco de oxidiana yo estoy más que feliz porque porque tampoco vamos a necesitar tanto oxidiana puesto que a cerca de nuestra casa sabemos que hay un lugar donde donde bueno este donde la oxidiana donde ya está medio portal hecho sabes entonces pues nada vale vamos a echar agüita para la excelente excelente me encanta me encanta hermano bueno lo malo es que apagamos toda toda esta zona vale perfecto vamos a echar vamos a poner esto aquí vale nice excelente oye la la base que alumbra un montón no alumbra alumbra lo suyo alumbra una barbaridad bueno pues nada vamos a entonces aplicar esto y fíjate me deshago de qué cosa de que me deshago de las flechas no de la tierra puedes hacer de la tierra porque bueno en fin hay mucha arriba no bueno pues nada arriba yo creo que ahí graba entonces hay que tener cuidado chicos con que se actualice un bloque o algo parecido mira la primera vez que utilizamos un pico de diamante y lo utilizamos para obtener oxidiana dios santo el progreso recetas conseguidas excelente chicos oye como como me puedo hacer una mesa de cantamiento ahora que lo pienso oye oye sería fantástico hacernos una mesa de cantamiento dios santo pero es que el mundo se acaba de abrir frente a mis ojos bueno lo que se va a necesitar va a ser un poco de carbón ahora sí porque si no estamos un poquito perdidos vale perfecto tenemos hierro tenemos todo esto este tampoco quiero malgastar mi partner entonces voy a utilizar mi pico de hierro porque la verdad que picar hierro así de esta manera no no me resulta tanto problema sabes entonces bueno pues nada fíjate esto qué 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 por aquí abajo dios santo que aquí abajo hay un montón de cosas hermano hermano sea una barbaridad yo me despisto y aquí y aquí y aquí vivo ok pensaba que ser un monstruo o era un creeper o era un zombie no sé qué pero esto es diamante chicos dios santo no puede ser hay que mirar para arriba hay que mirar al cielo y agradecer para ver si nos da otro diamante más dios santo bueno vamos a agarrar esto otra captura de pantalla ay dios santo mío pero pero dónde viene ok viene de ahí hermano mira yo soy el yo soy el rey del cuchillo y plancheo ok vale 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 perfecto excelente excelente mira corre 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 meganem corre corre meganem corre meganem vale perfecto excelente dónde vienen los zombies dónde viene el zombie vale perfecto excelente 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 aquí vale 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 valeEvet vale perfecto excelente aquí hay aquí son Wilson hablando oma toma 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 no me dan miedo no me dan miedo y manitos me vale madre toma 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 bitch así me siento poderoso Bien, vale, pues nada, vamos para Perdón por ese sonido, chicos Espero que el filtro lo haya neutralizado Porque de verdad salió desde el alma Bueno, tenemos más diamantes, chicos Lo siento, es que el diamante me vuelve loco El diamante me vuelve loco, chicos Dios santo, pero qué cosa tan sexy Por Dios, que nadie me saque de esta mina Por favor, vale Bien, ok Uf, vale, ya, ya me calmé Vale, excelente, vamos a Obtener esto por acá, vamos a crear una antorcha Y yo creo que vamos a tener Que irnos, chicos, hay que saber Hay que saber cuándo parar Hay que saber cuándo parar Que este zombie creo que es el enanito De este mal parido Hay que subir, obtener vida Taca, taca, todo relajado, cuánta vida tenemos Del escudo, bueno, tenemos La suficiente, diría yo, bien, entonces Lo que vamos a hacer, chicos, chicos y chicas Chicas, chicos y chiques Es irnos corriendo para el Carrillo, sabes, o sea, ya estoy Ya estoy más que feliz con lo que hemos Con lo que hemos obtenido Ya no tenemos más antorchas Oficialmente Entonces Pues nada Hay que irse Hay que irse, chicos Hay que irse Hay que Un sabio sabe cuándo retirarse Y Tenemos que retirarnos ya Porque no tenemos para armar Más antorchas De paso De paso No tenemos para armar Más antorchas Entonces lo que voy a hacer Va a ser quedarme con Un par de estas antorchas Me voy a quedar con esta Vale, perfecto Uy, cuidado Cuidado, 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 cuidado A ver, a ver, a ver ¿Dónde está? ¿Dónde está metido? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, mira, ahí estás Ahí estás, ahí estás Vale, excelente Bueno, me salió sniper el bicho Me salió sniper ¿Ok? ¿Ok? Vale, llégate, llégate, bitch Légate, llégate, bitch Perfecto, excelente Ah, cuando están muy pegados A mí El escudo no Como que no me cubre Lo suficiente ¿Sabes? O sea, es un golpe Literalmente mortal Un kill instantáneo Diría yo Bueno, pues nada Vamos a picar hacia arriba Nada Que no encuentro Otra forma De que nos vayamos Chicos Hay que irse Hay que irse Y Hay que cerrar esto Porque si no Me quedaría F Bien, perfecto Este Antorchita Vale, nice Me da un poquito Me da un poquito De nervios Este Poner A ver Picar esto Aquí Porque si no Puede ser que se caiga algo Vale, perfecto Excelente Pongo piedra normal Donde no Donde no me llaman Vale, perfecto Eso me encanta Ese soy yo Vale, perfecto Excelente Pico aquí Pico aquí Pico aquí Vale, pico aquí Pico aquí Pico aquí Pico aquí Pico aquí Pico aquí Ajá Pico aquí Pico aquí Pico aquí Pico aquí Pico aquí Pico aquí Oye, yo quiero carbón Chicos O sea De verdad Cuando estás muy avanzado En lo que viene siendo Donde hay diamante Y todo eso Este Después te das cuenta Que necesitas lo básico Tipo carbón Tipo esas cosas Y Oye, fíjate que hace un episodio Fuimos a buscar carbón Y de verdad Encontramos un montón Pero Ya ven ¿No? Ya ven que Igualmente Tengo que venir preparado No importa cuánto carbón Tenga en mi casa Lo necesito A la mano Entonces, bueno Pues nada En fin Bien, vamos a aplicar Lo que viene siendo Esta A esta vaina Vale, perfecto Ya pronto Mira, ni siquiera Estamos todavía Full Iron ¿A qué te refieres? Meganios Tienes un Pico Un Spy Y estás todo lleno De armadura De diamante Perdón De diamante No Ojalá Este De ¿Cómo es que se llama esta vaina? ¿Cómo es que se llama? De hierro Este Perdón Es que no me lo sé en español Ups Ay, me ganó en el gringo Qué bonito Bueno, perdón Ajá, vale Perfecto Vamos entonces a seguir subiendo Taca, 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 taca Ah, bueno Y por cierto, chicos Este Siguiendo hablando ya sobre mí Ya Ya que estamos aquí En De tú a tú En un yo a yo íntimo Este Sí, chicos Yo doy clases de programación Si alguno desea que le enseñe y tal O que No sé Me dicen Me dicen Y yo les digo Ah, bueno, dale Está bien Este Te puedo enseñar lo que quieras ¿Qué sabes programar? Meganios Bueno, la verdad es que cualquier cosa O sea, he desarrollado videojuegos No, tampoco soy tan experto en desarrollar videojuegos Tipo de estos profesionales Este Pero sí he desarrollado un juego En el cual no lo he terminado completamente Entonces, bueno Podría decirse que Que tengo nociones de cómo se hace ¿Sabes? Este Pero tampoco soy un experto Lo que sí podría decirte que sé desarrollar muy bien Son páginas web Aplicaciones móviles Y todo ese tipo de cosas Ahora bien Este Ya en cuanto a Mover tarjetas de crédito Por el momento No lo he practicado Chicos Pero es algo que me gustaría aprender también Este Ya no tanto por trabajo Sino por hobby Este Y Ese Y esas habilidades Me van a poder dar remuneraciones Este Y eso me gusta ¿Sabes? Habilidades que Que puedas remunerar Bien, perfecto Tenemos más Lapis Lazuli Que bueno Vamos a tirar lo que viene siendo Este barquito Vale, perfecto ¿Por qué tira ese barquito? Porque necesito espacio para esta antorcha Claro que sí Vamos de dos antorchas en dos antorchas Imagínate Megane Y yo me quedo así Wow Bueno, voy Cierro esto Simplemente por el hecho Que no quiero que me aparezca de repente Un zombie así desde abajo Porque obviamente estamos en la oscuridad Chicos Entonces bueno Pues nada Vale, perfecto Seguimos entonces Bien, pues nada Nice, nice, nice Fácil Ese sido para toda la familia ¿A qué altura estamos? En la altura 15 Ya deberíamos estar en teoría Quizás medio cerquita del cielo O bueno, del cielo No, de la superficie De la tierra Este día yo Mira, ya estamos encontrando Un poquito de lo que viene siendo Ay, se me olvida chicos Se me olvidan las palabras Se me olvida Perdón Esto va aquí Esto, ¿por qué lo cambio? Ah, por este arco Vale, perfecto Este Ya estamos casi en la superficie De lo que viene siendo la tierra Según yo Según Meganium El geólogo Bueno chicos Ya saben que yo estoy en ingeniería de sistemas Este ¿Qué más le puedo decir sobre mí? Ah, bueno chicos Una cosa que ya lo he dicho En las redes sociales Es que me encanta el emprendimiento Entonces, bueno chicos Yo veo El canal de YouTube Como un emprendimiento Este Sí, lo veo así Básicamente eso Digo, mira Ok, ya va Espérate ¿Por qué? Ajá Esto no Esto Vale, perfecto Este Lo veo como un emprendimiento Chicos Simplemente por el hecho de que Voy a tirar esto Vale, perfecto Esto aquí Taka taka Vale, nice Excelente Esto Ah, bueno Pues nada Vale Bien Voy a poner esto acá Me cago en todo Y voy a quitar esta Esta antorchita Vale, perfecto Excelente Y seguimos Seguimos Vale Veo esto como un emprendimiento Chicos Por el hecho de que Obviamente Este Es algo extraño Es como que Es como que Algo que me gusta mucho Porque A mí Obviamente Este No voy a ser No voy a ser No voy a ser mentiroso Con ustedes Este Me encantan los videojuegos Este A ver A ver hermano Oh Sí nena Bueno No importa que sea de noche Está bien Está bien Está bien Lo Estoy feliz Estoy feliz Hermano Aquí Aquí está el Carbón Que buscábamos Brothers Qué sexy Qué sexy Chicos Qué sexy Dios santo Dios santo Aquí está el Carbón Que buscábamos Quiero ese Carbón Hermanos Quiero ese Carbón Dame Carbón Dame Carbón Hermano Dame Carbón Vale Perfecto Quiero ese Carbón Gracias 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 Vale Excelente Dame este Carbón No No te muevas Así Vale Perfecto Perfecto Nice 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 Pico 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 Dale Vente Para acá Hermano Bueno Excelente Chicos Excelente A ver Quiero este Carbón Toco Toco De verdad No había un Carbón Un poquito Mejor Ubicado Bueno En fin No pasa Nada Podemos Hacernos Un poquito De Antorchas Eso está Bien Eso está Chévere Y tenemos Dos Antorchas Ahora Vale Nice Esto Esto viene Bien Para Para que Bueno Le diéramos Ahora Ahora bien Chicos Vamos a necesitar Esta antorchita Por acá Vale Perfecto ¿Por qué me gane? Bueno Porque quiero Esa oxidiana ¿Qué oxidiana me gane? Yo solo veo lava Exacto Exacto Quiero esa lava Vale Pues nada Vamos a ver Bien Excelente ¿A qué altura Está esta lava? Ah bueno Ya sobrepasamos La altura Vale Perfecto Excelente Estoy feliz Vale Nice 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 Eso es Eso es Vale Perfecto 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 Este Le echo agua Vale Eso es Eso es Hermano Eso Así me gusta Bien Perfecto Vamos entonces A recolectar Esta oxidiana Oye ¿Cuánto tiempo Llegamos? Por cierto De grabación Chicos Ya va Espérate Se pasaron No me di O sea Es que no llevo el tiempo No llevo el tiempo Chicos Dios santo Es verdad No activé el cronómetro What the fuck Bueno Vamos a volver a la casa Y cuando Y el momento En el que Ya estemos a salvo Dejo el episodio Por ahí Vale Entonces Bueno Pues nada Vamos a intentar Ver como subimos Ok Bien Perfecto Chicos Para nuestra buena suerte Tenemos un poquito de antorcha Salimos en una zona En la cual Yo creo que Vamos a poder subir Sin mayores complicaciones Espero que no aparezca Un Te imaginas que los Slenderman Tuvieran una memoria Así tipo Super longeva Y que de repente Me encontrara con el Slenderman Que Que De la otra vez chicos Sería muy XD Bueno Más que XD Sería un poquito Un poquito Como que Oh no Oh no hermano Bueno en fin Simplemente eso Bien pues nada Vale Este Voy a grabar Lo que viene siendo La Esto Por si acaso Llego a subir Y me llegue a empujar Un zombie Vale perfecto No me ha empujado Ningún zombie Oye sensacional chicos Este Hemos Hemos Sobrevivido Ay Dios santo Mío Vienen zombies Vienen zombies hermanos Vienen zombies Huye 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 Creo que los vi Por ahí de reojo Y bueno Veo la luz Veo la luz Hay algo por ahí Mi casa Dios santo Pero estamos al lado Literal Brother Fabuloso Y lo chévere de mi casa Es que alumbra tanto Que Es como que ya está O sea ya la podemos ubicar Brother Así desde lejos Y Dios santo Que lindo amanecer Que linda casa Que lindo rachuelo Que lindo ganado Y que venga el zombie Que vengan los zombies Que vengan No tengo miedo No les tengo miedo Ok Vénganse 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 Lloviendo hermano Super épico Ay Dios santo mío Ay Dios santo mío Ok 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 Vale vale Perfecto Perfecto Vente Vente para acá hermano Ya no te tengo miedo hermano Ya soy pro Oh si Bueno en fin Yo creo que esto es lo que Lo que sufre todo jugador de minecraft O sea literalmente Yo creo que lo Que lo sufrí en humo Como que un poquito Modo acelerado Sabes Tipo porque ya llevaba mucho tiempo Viendo a gente jugar minecraft Y tal Ya sé más o menos Lo que se puede hacer Me sé los crafteo Me salté muchas etapas De un jugador principiante De minecraft O por lo menos Las pasé Las pasé rápido Simplemente era acostumbrarme A los controles Puesto que ya sé Las cosas que se pueden hacer O sea O por lo menos la mayoría Inclusive hasta me sé cosas De mods Este extraños Por ejemplo Me gustaría probar algún día El mod El mod de buildcraft Ok Entonces yo creo que ese mod Es pago Pero igualmente Lo compraría Claro que sí Para ustedes chicos Y para la experiencia ¿Sabes? Entonces bueno Vamos a subir Antes que nada Bueno No sé si ya me dejan Ah perdón Ups No sé si Si todavía puedo dormir No ya se hizo Ya se hizo de día Es que ni siquiera Necesitamos dormir chicos Fabuloso Dios santo Esto estuvo Esto estuvo potente chicos Mira lo que tenemos Mira lo que tenemos aquí Ay Dios santo mío Mira todo este diamante Por Dios Vamos a ponerlo aquí Esto va acá El hierro que se ponga a cocinar El oro que se ponga a cocinar Con las papas cocinadas Oh si que rico Mami Bien perfecto Ponemos esta redstone aquí Dios santo Ponemos a esta acá Ay Dios No Bueno chicos Vamos a dejar el video por acá Espero que les haya gustado Dejen su like Compartan su comenten Dejen su me gusta Todo lo que quieran Y bueno chicos Nos vemos en la siguiente Bye bye I'll always be a child At the bone At the bone At the merry-go-round Even though I'm grown I know I'm still a child At the bone Cause I merry-go-round Bye 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 Gracias por ver el video.